Hola, soy Papalucas y en un nuevo vídeo de Infectation Esta vez nos toca el Marbille Y se va a unir con nosotros, Zohan Majesto ya sigue, como en el siguiente episodio Y vamos a entrar en un servidor que haya bastante gente A ver cuánto duramos Vale, estoy grabando, eh Zohan, oye, ¿no puede entrar o qué? Zohan, hello Vale, ahora parece que Yo empiezo a responder Vale Ya estoy ¿Y qué tiene? ¿Un disco duro normal y uno sólido ya, Zohan, o uno sólido? No, lo sólido, el sólido nada más ¿De 250 ahí que ya está, no? Sí Cuando vayáis saliendo me decís número ¿En cuál era? ¿En el 30 y qué? 27 En el 27, 0, 27 Este tío es 32 Tío, ¿qué va? ¿Despistado? ¿Qué dice? Estoy entrando Hay asesinos, hay de todo, tío Asesino, asesino El asesino hace que me mate a mí con el franco Villano, asesino, sicario Agente Ya, mamé, mamé desde lejos Sicario, sipote Todo, todo a la vez Negros con escuelos Ya, soy Zohan en el nuevo vídeo de infestación Joder, me tarda la vida Tío, creo que algo tiene mal Zohan, eh Se ha instalado el Windows mal, a lo mejor te has instalado el Windows mal o algo Y así van a ir adentro Vale, decirme número porque hay un montón de gente Vale Yo estoy a punto de entrar Decidme número Bueno Tenía que salir uno al lado del otro Ya, pero yo no estoy No estoy Este no estoy en El 18 El 18 Invitado Coño 18 no porque soy yo 18 soy yo Joder, por eso te ven Vamos Yo creo que Dime, dime número Porque el 18 soy yo El 16, eh El 16 El 15 El 15, el 15 Vale, el 15 A la derecha Con esto me verán No bien, ¿no? Si nos quedamos aquí Nos van a freír el El hojete El hojete El hojaldre Zohan, tú vas ¿Ya está entrando o qué? Ya va, dice que no cargan los servidores ahora Pues ya estamos en el lío ¿Qué hacemos, Zohan? No, no, seguí, seguí Esto yo creo que va a ser problema de la bujía La bujía Que no le No le bujá No le bujá bien Se me ve bien, ¿no, Javi? No te va a confundir, ¿no? Con otro, ¿no? No, me va Me va ¿Qué habéis tirado la La vengalita? De puta madre Sí Pero es que tú todavía no me has visto ¿Dónde estás tú? No sé más Detrás vuestra Mira, por allí viene un mongolo Por allí viene un mongolo ya ¿Dónde? Por ahí adelante Se acaba de tumbar el suelo, ¿eh? Hostia, se acaba de tumbar Me va a reventar Se acaba de tumbar el suelo Y por ahí Ahora mismo no lo puedo ver Se ha tumbado Se tumbó Se tumbó el payo Se tumbó Estaba ahí delante Pero se ha tumbado el cabrón ¿Delante? ¿Dónde es? Allí entre la roca y el árbol ¿Qué? Se ha tumbado el no de ellos Sí, sí Allí está Y además Además, yo creo Que está aquí todavía Todo tumbado, tío ¿Dónde? En las rocas que hay delante Nuestra Están entrando Ah, sí, los veo Entrando Y están No, pero están entrando por allí Dos o tres Mira, mira Están en Casa Blanca Sí, pero es que hay otro Ahí tumbado en la hierba Están entrando dos Ah, mira, otro A la izquierda tenemos dos Uno No lo veo, tío Qué susto Qué cabrón Eh, cabrón Qué susto Me ha pegado un susto Que está por ahí Por la vengala Uy, hostia Casi me mata Tienen una Cuidado que tienen 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 una victor Cuidado Tienen victor Que le den ahí Le den ahí caña 27, ¿no? Sí Eh, no es por nada Pero creo que no se nos ha esperado Sí, tienen victor Joder, me han dejado el negro Ahí vienen pa' nosotros Tres, vienen Tres, vienen aquí No vamos a ver No vamos a ver Mucho más Ya está, ya, ya Bueno Esto Despídete ya ¡Para! ¡Ay! ¡Despídete ya! ¡Despídete ya! ¡Josema! ¡Josema! ¡Despíde! ¡Despíde! ¡Ah! ¡Quemado! ¡Quemado! ¡El 3! ¡Vale! ¡Po! ¡Po! ¡A ligera que nos matan! Casi me matan tío ¡Casi me matan! Espérate que todavía no... Ahora no te ha visto ya... ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Me han matado! ¡Ven a poner las cosas de Osema! ¡Ah! ¡Que me da! ¡Calla! 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 ¡Le di un montón de disparos y no murió el tío! ¿Y dónde estás tú? ¿Qué será de ustedes? ¿Quién tiene el silencio de ustedes? No, los que nos disparan Bueno, yo también tenía ¡Lo mataste! ¡Bien! ¡Ole, ole! ¡Lo han matado! ¡Al otro, al otro! ¡Mátalo! 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 ¡Muy bien! ¡Sigue disparándole! ¡Joder! ¡Te quedaste sin bala! ¡¿Dónde estás? ¡Dime! ¡Está en la carretera! ¡Arriba de la carretera! ¡Y viene otro! ¡Viene otro a coger las mismas cosas, eh! ¡Hora, joder! ¡Puede! ¡Ah! ¡Te has matado también! ¡Sí! ¡Y a mí! ¡Ahora! ¡Ya va! ¡A menos 20 de reputación! Te mato Da, joder, de la victoria